Minem Informa, las noticias más importantes del sector minero energético. El empleo en minería alcanzó un resultado histórico. De acuerdo al Boletín Estadístico Minero del Minem, al mes de noviembre del 2021 se registró un total de 246.641 trabajadores directos en minería, una cifra que refleja el esfuerzo del sector minero por descentralizar la generación de empleos y dinamizar la economía de las regiones. En Amazonas, con la ayuda de la población y luego de la coordinación entre el ministro de Energía y Minas y Petro Perú, se colocó una grapa metálica y se logró contener la fuga de petróleo en el kilómetro 373.2 del oleoducto norperuano. Como parte de las investigaciones del atentado ocurrido el pasado 31 de diciembre, el Ministerio Público realizó una visita de inspección para identificar a los responsables. El viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, afirmó que los proyectos mineros deben tener un componente social que permita visibilizar los beneficios que genera la actividad con obras y acciones concretas. Precisó que el Estado actúa como un facilitador del diálogo para buscar acuerdos consensuados que se reflejen en el bienestar de la población y señaló que desde el gobierno se impulsa un enfoque social con un carácter participativo que involucra al Estado, empresas y comunidades. Al mes de noviembre del 2021 y a nivel nacional, 1.500.852 hogares se conectaron al servicio de gas natural. El Ministerio de Energía y Minas informó que esta cifra superó la meta trazada por el gobierno y adelantó que en el 2022 se espera llegar a casi 1.8 millones de viviendas con acceso a un combustible más económico y sostenible. Ministerio de Energía y Minas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.